Comenzamos un nuevo episodio con el ProSekin Mayor 2023 y que me escucho de Alejandro Valverde y estamos en este último bloque de la Vuelta a Ciclista a España intentando aquí recuperar un poquito con Valverde porque ha estado siendo una etapa bastante exigente, ¿vale? Y bueno, vamos a ir aquí con Massimilian Sandman a ver si consigo que... Venga, Massimilian, venga, tírate para la izquierda, por favor, Massimilian ¡Otra vez! Me cago en la leche cuando no salen por... Joder, macho Venga, hombre, ahora por la derecha Madre mía, qué tío más pesado Bueno, vamos a ver si Sandman se colocó... Ahí ya parece que se coloca a tirar, bien Bueno, no ha servido para nada porque se está tirando Pero bueno, lo que quiero es gastar Ayuso, ¿vale? Un poco, que está un poco mejor que yo de barras Y ahí está, vamos con Sandman, ¿vale? Estamos a 11 kilómetros, vamos a recorrer como está la general con 2.28 con Arrieta 3.59 sobre el Narcanma, que es el mejor cronel con Juan Ayuso Y la Narcanma, pues ya la vais a ver aquí está mejor que Valverde ahora mismo Y todo pasa porque la etapa ha sido bastante... O a ver, ha tenido caída antes del tercera ¿Vale? Y ha intentado recuperar y cuando ha recuperado ya era demasiado tarde Pero bueno, o sea, ha podido recuperar pero ya difícil Pero bueno, vamos a darle el gel a este tío Ahí Valverde que sigue perdiendo posiciones pero está a cola de pelotón así que ni tan mal No sé si sigue tirando Sandman Sí, sigue tirando Sandman ¿Vale? Del pelotón Hay chigones reventado Ricitelo Peor que Valverde ¿Vale? Y de los dos que me interesan Ayuso Igual que Valverde Y Lennarcanma Igual que también Ayuso Pero bueno Vale Perfecto, perfecto, perfecto Lennarcanma Sandman revienta Adner González Vamos a hablar del gel Ataca Lennarcanma Ataca Lennarcanma 7 kilómetros para el final Ojito que el final es muy duro Es una puñetera rampa de garaje Así que hay las fuerzas Hay que recuperar fuerzas O sea, hay que reservar algo de fuerzas Para ese tramo final Adner González Lequesum Vas a tirar aquí Te vamos a dar el gel Adner González Ahí, perfecto Vale 99 de Adner González Que ataca ahora a Juan Ayuso Vale, bueno Parece que se había atacado a Juan Ayuso No, o sea Ha atacado un Ritz más Y bueno Ahí va Pues no la van a dejar pasar a Adner González Así que Párate Adner González Y vamos con Valverde 5 kilómetros Nos vamos a cortar Nos hemos cortado Pero bueno Vamos a poner un 75 de esfuerzo Vale Y con la calma Con la calma Que es una subida muy exigente La por que ya tenemos en la fuga Que por cierto La por Te voy a poner un 10 A ver si es capaz de recuperar algo de fuerzas Ya llegaba Valverde Sigue recuperando fuerzas Cadáveres Y nada Vamos a ver cuánto perdemos en el día de hoy Si es que perdemos algo Porque ya sabemos cómo son Este tipo de finales Que son ultra difíciles Y más con una rampa de garaje De este estilo O sea es que la rampa de garaje Del 13% Que es este tramo Es durísimo 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 Voy a aguantar el gel un ratito Ahí Samoncar ha reventado Valverde va a seguir subiendo Lennar Kama está a puntito de petar Ayuso también Arrieta que sigue aguantando Madre mía Por cierto Quien está intentando Vamos a darle Adelantar posiciones Para que estos No me molesten Los delineos Pero nada Vamos a ver cómo se depara el final Cazando a Román Vardez Igual Arrieta Ayuso Vamos a llegar prácticamente Con todos estos Vamos a poner el 95 ya Ahí está Por delante Lennar Kama Que era Como digo Uno de los máximos aspirantes A llevarse este Por la crono final Pero era perfecto Y vamos a llegar Casi por delante De todos estos Por delante casi de todos Llegamos pues nada Hemos perdido Nada de tiempo Con ninguno Pues le hemos metido Más tiempo a Lennar Kama Que todo perfecto Recordemos que estamos Con 2.28 Vamos a la última etapa De montaña De este bloque Antes de la crono Última etapa De montaña De esta vuelta Ciclista España Estamos en alta De la cobertoria Sufriendo una burrada Ha habido una caída Hace un segundito Donde viene cortado Bueno Lennar Kama Vale También se me ha cortado Maximilian Sadman O sea Se me ha cortado Medio equipo aquí Pero bueno Ahí acaban de No, no No han entrado aún Lennar Kama Vale Que están gastando fuerza Yo creo que Unas cuantas Rizelo Nis Aguilera Lennar Kama Bueno Parece que Lennar Kama No ha estado Y bueno Aquí está Tomás Pizko Está Jard Está Bardez Está Miguel Ángel López A ver Valverde está muy bien Tiene la protección De Lennar González O sea Que le está haciendo Un trabajazo bestial Acaba de entrar ya Lennar Kama Vale Y nada Pues hay que verlo Hay que verlo Porque hay que aguantar Para tapar Esto Solo tengo a Lennar González Que me va a reventar En este puerto Lo más probable Y hay que ver Hay que ver Cómo se para La fuga está con 2.20 Van a llegar Algunos valientes Hay 12 en la fuga Pero de la fuga Yo creo que Más de uno Van a empezar A ver cadáveres También en la fuga Porque la fuga Está Durísima La etapa está siendo Durísima Y más de uno De la fuga No va a llegar vivo Arriba No va a llegar Más de la mitad No van a llegar vivos Ahí Valverde Que están aquí Ya los Ineos Y ataca Nis Aguilera Ataca Nis Aguilera Ataca Lennar Kama Ataca Juan Ayuso También Perdón Llega la rieta Juan Ayuso Y aquí ¿Qué pasa a los Ineos? Los Ineos no quieren colaborar Venga Vamos a poner un 70 Vale Para ir tirando un poquitín Un poquito Un poquitín Suave Suave Aquí los Ineos No quieren colaborar Ahora mismo Ahí con Har A ver si reventa Har Este Cazamos aquí Aquí lo hemos cazado Pero bueno Aquí lo único bueno Es que aquí A partir de ahora Ya se va a aflojar Pero por delante Vamos a hacer recuento Ayuso Que está con unos metritos Él está con unos metritos Vale He reventado Eso sí Con Arrieta Y Lennar Kama Nis Aguilera También fastidiado Y bueno Que hay kilómetro y medio De puerto Así que también Eso es verdad 1,8 Tengo que aguantar Ander González Toda la bajada O sea Hasta el final del puerto Vale Aunque pierda un poquito De distancia Pero Ander González Me tiene que llegar Toda la bajada Porque Esto es lo que va a suceder A partir de ahora Vamos a bajar A este A este A este Y Ander González 99 Para abajo Minuto y medio Arrieta recuperando fuerzas Ayuso un poquito así Ha habido una caída Ahora mismo No sé quién se ha caído Pero Vale Que Leo Heiter Se pone a tirar Parece que Leo Heiter Se pone a tirar Así que Ander González Colócate aquí A rueda De Alejandro Valverde O sea Protege a Alejandro Valverde Y nada Vamos a ver 1.27 1.27 Recuperaciones Por delante Pues bastante Valmer está bien Ayuso Está muy fastidiado O sea Está muy fastidiado Ahí va Este No Esto nos van a tirar Así que vamos a tirar Nosotros un poquito Uy va Perdón Al 75 ¿Cuánto es el kilómetro? 7 7 kilómetros Chaval Venga Ponte ahí Un 85 Te vamos a usar Y vamos a usar A Valverde Desde abajo Desde abajo Con el punto Al 80 Con el punto 80 Ander González A proteger a Alejandro Valverde ¿Vale? Y Valverde con el puntito Vamos a adelantar puestos Para que no me toquen las narices Y vamos a intentar la remontada Ahí vamos a intentar la remontada Con la gente Nesson Paul Juan P. López Marco Bren en cabeza Por ahí está Nesson Paul Ayuso Que está ahí Ya vemos la barra que le queda Vamos a ir por 85 directamente Ahí está 2-0-9 Puede ser la sentencia Para Alejandro Valverde En esta etapa Que le revienten Que le revienten En la general final Pero bueno Lo peor de todo Es que yo no sé Me gustaría ver La cámara De los de adelante Ahí está Valverde Este es Valverde también Pero me gustaría ver La cámara de los de adelante Porque O estamos yendo muy rápido O los de adelante No están tirando Porque Los de adelante Formal está con las mismas barras Ayuso está perdiendo Sí, Ayuso está perdiendo Nish Aguilera sigue igual Arrieta está perfecto Leina Arcama está perdiendo También fuerzas Les tengo aquí al lado ya Les tengo aquí al lado O sea Es increíble Que les tengo ya Aquí al lado Pero bueno Valverde sigue Cazando cadáveres Ahí está López Ahí está Leo Heiter Claro, Leo Heiter Que va a decimoséptimo Como que me va a dar Un relevo, ¿sabes? Pero bueno Valverde que sigue Sigue subiendo Y encima Aunque aquí Va al último kilómetro O algo así Va a empezar a aflojar Pero nada, nada 1-0-4 La de Heiter Claro, es que se van a parar Porque ya se van a quedar Se ha quedado Carlos Rodríguez Que es el que va a quinto Así Que fatal, fatal Pero bueno Por delante Ayuso Reventado Nish Aguilera Bastante bien Arrieta bastante bien Y Leina Arcama Reventado Que justo son los dos Que más me podrían interesar Para la asociación general Los dos Y están a puntito De petar Ahí está Leo Heiter Está En ritmo reventado Miguel Ángel López Reventado Valverde que sigue Tirando fuerte Vale, vamos a Alejandro Ahí le ponemos un pelín De la postura aerodinámica Vamos a pillar a Juan Ayuso Bien, vale Ahí está Lenar También por delante Bueno, 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 bueno Han atacado muchísimo Y al final Valverde les va a meter Una pasada a todos Y les va a meter Un pedí más de tiempo El que me va a quitar tiempo Es Igor Arrieta Inicia Aguilera Que bueno Aguilera está a 6 minutos Arrieta está Un poquito menos Pero Vamos a ver Cómo se queda Queda quinto Alejandro Valverde La etapa Nelar Carma Y Ayuso Ya con este minutito Que le vamos a meter fácil Nos olvidamos de ellos Pero ojito a Inicia Aguilera Y Arrieta Aunque Inicia Aguilera Pero va a ser un duodo Con Igor Arrieta Para la crono final Que va a ser espectacular Vamos a ir al podio Ahí está La victoria para Marco Brenner Por ante Filippo Zana Inicia Aguilera Que llega con Igor Arrieta Vale, les ha metido Arrieta Que es el más importante De todos 13 Más 22 32 No 13 33 35 segundos Vale A los otros Les ha metido Un minutito más Así que ni tan mal Y bueno Ahí está Líder Alejandro Valverde Con 2'45 Sobre Igor Arrieta Nisaguilera 5'32 Ayuso 5'35 Y Lennar Alcama 5'40 Vamos a la crono Vemos la salida De Igor Arrieta Vemos la salida De Alejandro Valverde Que somos mejores Que Igor Arrieta En la crono Pero nunca Nunca se sabe Y ahí va Alejandro Valverde A defender Esos 2'45 Con Igor Arrieta Y los más de 5 minutos Que tiene Con Nisaguilera Ayuso Y Lennar Alcama Así que vamos a ver Cómo se deparan Los primeros puntos intermedios Que de momento De momento Semoncar Que es el que está por ahí Que pierde 2 minutos Así de gratis Pero así de gratis Pierde 2 minutos Así de gratis Así que nada Vamos a ver Cómo se depara Le he puesto a 75 Sé que no me llegaría a 75 Toda la subida Pero bueno Quiero probar una cosa Para que Arrieta está En plena subida Vale A ver cuánto Ahí está Quiero compro una cosa 34 Va a 40 por hora Vale Y Valverde A 34 kilómetros Va a Va a Bueno Bueno Va a 42 por hora 2 kilómetros Más rápido Que Igor Arrieta Aunque yo tengo Un trámite de descenso Ahí Que eso Lo voy a intentar Aprovechar Para recuperar Un poco de barras Voy a ver A Igor Arrieta Que hoy sí que sí Puede salir La sentencia definitiva Para Para ver Ganar la vuelta a España La segunda vuelta a España Sería Para Alejandro Valverde Después de estar a puntito Por un tour de Francia Que nos salió A las mil maravillas A ver ahora Vamos a ver ahora No sé si A ver si Igor Arrieta Que está ahí Llegando al tramo Ya no quiero El trámite Es el mini descenso Que hay Que será un 2% 3% Que lo voy a Intentar aprovechar Para recuperar Un poquitín De barras Vale Porque estamos yendo Muy rápido De momento Estamos yendo Muy rápido Ahí va a empezar El descenso Alejandro Valverde De momento Kun es el segundo Estefan Bist Sería el mejor tiempo Ahí está el trámite Este que yo decía De la bajadita Vale Ahí está empezando A recuperar Un poquito de barras Ahí está Alejandro Perfecto Y aquí se va a acabar El descenso Bueno Está perfecto Alejandro Valverde De barras Espectacular Arrieta ha perdido 2'47 En el primer punto Y medio Valverde ha perdido 1'58 Con los demás Mejor tiempo Que Nisa Aguilera 1'08 Ayuso Nos mete 50 segundos Y Lennar Kama Me mete Hostia Lennar Kama Me mete un minuto y medio Lennar Kama Carlos Reyes Un segundo peor Y Marco Brenner Pues un 50 segundos Mejor que nosotros Pero bueno Buen tiempo De Alejandro Valverde Muy buen tiempo Ahora sí que Arrieta Yo creo que está empezando A apretar A 19 kilómetros Bueno Tampoco puedo saberlo Porque está Está puesto justo En descenso A ver si llegamos Al tramo llano Pero Don Toal Verde Muy bien Le voy a poner un 80 Porque creo que Vamos a hacer la misma La misma Tacticante De punto intermedio Siguiente punto intermedio Ahí Igor Arrieta 16 para línea de meta Está yendo ¿A cuánto está yendo Igor Arrieta? A 48 por hora A 16 para línea de meta Bueno es que lo estamos doblando Estamos doblando A Igor Arrieta También es significativo Que Igor Arrieta Tiene 65 en crono Tampoco es eso Pero algo espectacular Y pocas veces visto Vamos a doblar A Igor Arrieta Vamos a doblar A un tío Que va segundo En la vuelta a España Para sentenciar La vuelta a España Que Igor Arrieta Como siga perdiendo tiempo El pobre Está incluso Que se puede perder Hasta Hasta el podio En el día de hoy Puede que incluso Piedra hasta el podio Pero bueno Vamos a hacer la misma Le vamos a poner un 10 A Valverde Para que recupere Un poquito de fuerzas Ahí Vale Ahí está Acaba el descenso Y otra vez 80 Arrieta 2, 4, 33 Y a Valverde 3, 0, 3 Bueno no está mal Perderíamos 2 minutos Con Lennar Canma Ayuso no aparece Entre los 10 primeros Así que entre los 20 primeros Que pierde 1, 48 Me mete Ayuso Ahora mismo 1, 15 O sea estamos haciendo Una buena crono Buena crono Para Alejandro Valverde Bueno y tan buena Y tan buena La crona de Alejandro Valverde Que está siendo espectacular Estamos doblando A Igor Arrieta O sea es que se dice pronto Que estamos doblando A Igor Arrieta Ah esto es una foto Para la historia Doblando a Igor A un ciclista Que está luchando La vuelta ciclista de España Tengo a Nisa Aguilera Por delante Que también voy Mejor que va Mejor que Nisa Aguilera O sea lo de Alejandro Valverde En esta etapa ¿Cómo tendrán Tendrán que haber salido ellos Con la Con qué condición del día Habrán tenido que salir Para que estén marcando Estos tiempos Lennar Canma Pierde 1, 21 En línea de meta Ayuso Pierde 2, 43 El siguiente va a ser Nisa Aguilera Valverde está llegando Le quedan 2,7 kilómetros Alejandro Valverde Está en el tramo De subida Aguilera Pierde 5 minutos Se ha perdido 5 minutos Nisa Aguilera Que es espectacular Por favor Espectacular Pues nada Victoria Va a ser para Estefan Bisseger Valverde Que va a llegar A línea de meta Reventando Pero ha sido Un tiempazo 3,50 Me ha metido Solo en Lennar Canma 2,39 O sea Yo que estaba Acojonado 2,29 Perdón Acojonado Y me ha metido 2,29 De ganar Lennar Canma Victoria Para Bisseger Por delante De la Gergoth Y Estefan Kuhl Y la general Lennar Canma Segundo Ahora 3,10 Ayuso A 4,27 Arrieta De abajo Hasta la cuarta Posición A 5,27 Ojo 1,2,3,4,5 6 españoles Entre los 8 primeros Ojo Vamos a Décimoctava etapa 15 kilómetros Para finalizar Esta decimoctava etapa Etapa de media montaña Y bueno Aquí Intentando llegar A la fuga Y está Acapao Carlos Rodríguez Y está Andrés González Aquí Tirando el grupito De los favoritos Del pelotón Pero bueno Nos ha abandonado Otro más De esto Admitir nos ha abandonado También Así que Espectacular Pero bueno Se ha ido Carlos Rodríguez Por delante Y ahora Vamos a hacer Un descenso rápido Con Adner González Vale La fuga va a llegar Pero tampoco quiero Bueno ¿Cómo va Carlos Rodríguez? Por cierto Carlos Rodríguez va A 7,06 Nada ¿Y quién es el otro Que va con Carlos Rodríguez? Por cierto Va Altejada Van Vez Que nada Olvídate Olvídate Ponte aquí A proteger a Alejandro Valverde Así de claro Que se pongan Los Education First And Company A tirar Si quieren Si quieren tirar A por ellos Así de claro No voy a colaborar Más para He tenido que tirar Toda la etapa Para que Que encima Vengan a tocar Las narices Que quieren Que tire Más para ellos Pero bueno Vamos a ver Si Vamos a hacer Al menos El sprint Eso sí Voy a meterme en el sprint A nuestro Simón Velasco Por delante Harry Godz Vale Así que nada Vamos a Empezar a salir Al sprint Para adelante Ahí está Alejandro Aquí está Nerukar Nerukar Compusato Que van a ser los mejores Y me pasan todos Al final Pero bueno No pasa nada Hemos llegado todos juntitos Como iba a ser Como iba a pasar Si tengo que tirar yo Toda la etapa Así que nada Vámonos a la decimonovena etapa 14 kilómetros Para finalizar Esta decimonovena etapa Penúltima etapa De media montaña Y bueno Aquí la haya tirando muy fuerte Porque está Atacando a la gente Y todo eso Pero bueno Lo típico Y vamos a ver Ander González También a tirar con Lequesun A ver si estos quieren colaborar Y intentar dar caza A los de adelante Porque de momento Está la cosa Complicadísima Y vamos a usar A Lequesun Un momento para adelante Porque le va a hacer ahí Por aquí Están tirando Pero no están tirando O sea Es una cosa muy extraña Ahora van Isaguilera Tirando muy fuerte Ahí está Escapa Carlos Rodríguez Lejoite Y Balmer Ahí va el Viseguer Bueno Viseguer Casi Viseguer Los va a meter en el grupo Chaval No los ha metido Viseguer Porque no ha querido Pero casi los ha metido En el grupo Señores O sea Y vuelve Viseguer Y vuelve Viseguer Vuelve Viseguer Pero bueno Aquí va el verde Sigue aguantando Estamos a 15 segunditos De ellos Estamos a una distancia Perfecta para hacer esto Vale Aguantar Aguantar Pues Aerodinámica Va más Emilian Salman Tirando el 99 Para intentar Hacer más esfuerzo Segundo que puede Pero bueno Aquí Están muertos Leo Heiter Está muerto Carlos Rodríguez Está muerto También Ahí Balmer También está fundido Va a llegar a Valverde Y va a atacar a Alejandro Se escapaba Alejandro No, no se ha escapado No se ha escapado O si se ha escapado No lo sé Si se ha escapado Se ha escapado Ahí se ha escapado Alejandro Y va Nisa Aguilera Vamos a Valverde Estamos en el tramo de Flandes Aquí hay que Vamos a sufrir Como unos auténticos Desgraciados Pero ellos también se paran Porque están todos Haciendo ese esfuerzo Nisa Aguilera Que vuelve a venir Vamos a Alejandro Aguanta su último kilómetro Empieza a hacerle efecto el gel Es pintar a Alejandro Valverde Vamos Valverde Vamos Valverde Ayuso Valverde Ayuso Valverde 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 Le ha demostrado a Juan Ayuso Cómo se corre en estas etapas Nueva victoria Para Alejandro Valverde Que he perdido la cuenta Porque llevamos sin ganas etapas Desde Puff Ni se sabe Pero creo que es la quinta victoria De la Valverde En esta temporada En la Vuelta a X de España Vamos suministir al podio Para celebrar su victoria Que ya definitivamente Prácticamente está sentenciando La Vuelta a España Nueva victoria Para Alejandro Valverde En esta Vuelta a España Por elante de Juan Ayuso Y Enric Mas La general que toco Con Valverde Elena Cama Y Juan Ayuso Vamos a última etapa de Montaña Última etapa dura Última etapa Con dureza extrema Y bueno Aquí está ya Stor El corredor de Goupé Más fans de ayer No sé para quién Estarán tirando Pero están tirando muy fuerte Y vamos a ir con Lequesú Vale Vamos a poner a Valverde A un 80 Para que no me pierda Muchas posiciones ahora Y ojito Ojito que ahora va Carlos Rodríguez Que ya le he acabado En la subida anterior Bueno al final De la subida anterior Y Valequesú Ahí está Lequesú Con Mar Bartra Bueno he dicho Mar Bartra Como si fuese El del Betis Pero bueno Ahí está Lequesú Vale vamos a Olvídate Venga Lequesú Venga Lequesú Hay que hacerlo Hay que hacerlo ya Que encima es una subida Que se puede hacer esto muy bien Vale Ahí empiezan a gastar Bien Lequesú Bien bien Lequesú Bien Lequesú Valverde casi se ha descolgado Por cierto Vale Ahí para Telequesú Perfecto Valverde que siga remontando posiciones 6 kilómetros y medio Valverde tiene unas fuerzas terroríficas hoy Unas fuerzas terroríficas hoy O sea Unas fuerzas terroríficas Vamos a hacer una cosa Que es adelantar posiciones Con Alejandro Valverde Vamos a poner 85 Le está protegiendo a Nair González Marcimilian Sandman A ver si puede seguir a Valverde Por favor No quiero que luego me colabore Si no quiero que Porque Andar González Ya también está reventado Vale A ver si consigo que Valverde Me suba puestos Ahí va Juan Ayuso Que ya me está sin barra roja Ailena Arcanma La fuga está cazada Porque entre que Yo he tirado Para que la fuga al principio No se me fuese mucho Aparte de No quería que se me metiesen 200 tíos en la fuga Y luego encima Me he puesto a tirar Como un Me ha empezado a ayudar El grupado a Franse de Ye Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El tirón final Perfecto Para intentar reventar A los poquitos Que quedan en el grupo Ahí está Buster Carlos Rodríguez Que ya estás en barra roja Perfecto Sandman Parate Parate Sandman Va Alejandro Valverde Va Alejandro Valverde Va Alejandro Valverde Y va a atacar Ay un cabrón Que cabrón Madsen Que me ha hecho un tapón A su propio compañero de equipo Vamos a Valverde Vamos Valverde A por la Vamos a ver cuántas victorias Lleva Valverde En esto perdón, ahí está lleva una dos, tres cuatro, cinco y esta última seis, nos podemos conseguir siete victorias en esta Vuelta Ciclista a España que sería espectacular conseguir siete victorias, que la vamos a conseguir porque viene Enric sin colaborar mucho, detrás de Enric viene el grupo de Lenar Canma, así que nada, esto, bueno, no vamos a hablar muy alto porque ya sabemos cómo es el tema de los descensos del videojuego le metemos un minuto al grupo de favoritos, un minuto Valverde con la postura aerodinámica perfecto, bueno, ya no un minuto sino un minuto y medio, recordamos que aquí con el Astana cavando justo arriba le metimos, conseguimos ganar la Vuelta a España, porque se quedaron parados, así que ni tan mal, así que nadie va Valverde lanzándose para abajo en esta bajada de Navazarrada, que va a ser ya esto ya sí que es victoria segura para Alejandro Valverde, porque de aquí nadie le va a recuperar tiempo a Enric, que va a ser segundo lo más probable de la etapa porque detrás viene Miguel Ángel López que es el que está tirando ahora mismo el pelotón, pero no creo que le deje tiempo a cazar a Enric más, y bueno, Valverde que con el equipo, un equipazo con solo seis ciclistas va a ganar la Vuelta a España con siete victorias de etapa, se va a colocar como líder de los puntos eso seguro, de la montaña no lo sé, Valverde gana la etapa la última etapa de montaña, consigue 10 puntos de la esta y la general está a 45, se va a quedar a 11 puntos de ganar la montaña le metemos otro 1-20 a los favoritos nos vemos en el podio para ver la séptima victoria de Alejandro Valverde en esta Vuelta a España y cierra su segunda Vuelta a España. Última etapa de montaña y Valverde estaba en modo exhibición y quería demostrarlo en ritmo se ha llegado a 42 segundos López, 1'18 con Kama Bechard, Rizitelo, Pizko Heiter, Brenna, Rieta ya ha llegado también hasta Maximilien Sadman y bueno, Jalena para Valverde por crear el secundario podio de Olena Camaya, Juan Ayuso en una exhibición de Valverde en esta Vuelta a España terrorífica vamos a la última etapa última etapa de esta Vuelta a Círculo a España aquí está Alejandro Valverde y el equipo tirando para él para que intente colocarle lo más adelante posible y bueno, vamos a hacer una jugada un poco guarra que es donde está Jacosen ahí va no he podido parar a Jacosen no he podido parar a Jacosen pero voy a intentar a ver si puedo parar a Jacosen un poco para que fastidiarle un poco el sprint final pero bueno ahí están los Movistar también apareciendo vamos a avanzar aquí vamos aquí a parar aquí este tío aquí llega Jacosen vale, parale, parale valeremos para un poquito aún así será capaz de ganar la carrera pero bueno, ahí vale que es un sprint un poquito ya que esto va picando un sprint hacia arriba vamos a ver que es un madre mía que es un vaya sprint va a sprintar a Alejandro Valverde fatal pero que está reventado Valverde está reventado Valverde están todos reventados están todos reventados me va a ganar Jacosen en la sección de los puntos le habíamos conseguido pillar alguno pero en el segundo no ha podido sprintar porque se me ha pasado al final Jacosen queda cuarto y Valverde que ha sido octavo lo hemos intentado pelear vamos a perder la sección de los puntos pero bueno es lo que hay nos hemos llevado siete etapas y la vuelta a España que es lo más importante vamos al podio para cerrar este episodio y esta vuelta a España historia para la última etapa para Alex Mesa Valverde Nerukar y Vernon la última la general final se va a Valverde y Ayuso yo creo que a Ayuso le han picado tiempo en la última etapa porque está 6-0-6 yo creo Valmer la montaña Valverde hace cuarto Jacosen los puntos Valverde hace segundo mejor joven para Valverde y equipos mejor equipo Ineos Bora tercero le han picado tiempo le han picado tiempo a Ayuso seguro pero segurísimo Daniel Felipe sí Leo Heiter también le han picado tiempo hoy Miguel Ángel López Tiberi y Ayuso ¿en qué equipo estaba Ayuso? en el Philips que en proyecto Philips no se intenta fichar para la siguiente temporada ah no Ayuso ha llegado el decimo tercero bueno no sé pero bueno ahí está Valverde historia para Valverde tercera grande que se lleva Alejandro Valverde vale lo curó máximo 32 victorias a la temporada lleva 75 como profesional ya o sea 75 victorias como profesional solo ahora mismo creo que solo le superan Pogacar y alguno de los grandes a ver récords está no en palmar no es en clasificaciones vale en victorias Pogacar que lleva 122 victorias en su carrera Blasi 118 Laurens 113 Banair que lleva 112 y Pedersen que está con 79 puede que nos coloquemos quintos al final de esta temporada objetivo intentar pillar algún día pero bueno vamos a dejarlo por aquí siguiente correo veremos el europeo que es completamente ya no así que no haremos absolutamente nada nos han llegado por cierto un par de ofertas pero las he denegado las dos por el hecho que una era y Neos vale con Bernal y Van Aert o sea como que no y Philly y Philly es como bien llegar y Ayuso como que tampoco vamos a ir a sacar a ese equipo así que seguramente nos quedamos en bola para la siguiente temporada también así que nos vemos en este episodio hasta luego que nos vemos